El propósito de este video es ayudarlo con el proceso de cerrar y finalizar el trimestre financiero. Para mantener este video corto, hay otros videos que abarcan los siguientes temas, como imprimir reportes del trimestre, cerrando el año financiero y reportes de fin de año. Al final de un trimestre basado en el calendario, los totales relacionados con los empleados son archivados y luego despejados, para que usted pueda seguir al siguiente trimestre. Reportes de la nómina son impresos más tarde, usando los totales archivados. Hemos diseñado una ventanilla en el menú de Payroll titulada Payroll Tax Reports Control Center. Esta ventanilla le enseñará todos los pasos necesarios para cerrar la nómina del trimestre y del año. También le ayudará a imprimir varios reportes de la nómina. En este ejemplo, se demostrará cómo cerrar la nómina del tercer trimestre del año. Para comenzar, del menú haga clic en Payroll y luego seleccione Payroll Tax Reports Control Center. Ingrese el año y el trimestre que desea cerrar, en este caso 2013, y seleccionamos el tercer trimestre. Antes de archivar y despejar, dos reportes son generados. El programa compara ambos reportes para asegurarse que los totales de los empleados y los totales de los cheques están de acuerdo. El primer reporte es el Wage Detail Report, o el reporte detallado de sueldos. Haga clic en el botón Preview para una vista preliminar del reporte. Este pasa al fondo de la ventanilla. Si lo desea imprimir, haga clic en el icono de la impresora. Sin embargo, no es necesario imprimirlo. Lo puede minimizar. El programa ha registrado los totales de los sueldos, los impuestos federales y los impuestos estatales de los empleados para poder compararlo con el diario de la nómina. Ahora, puede hacer clic en el botón Preview bajo la sección Payroll Journal. Se genera un diario de la nómina para este trimestre, del primero de julio al 30 de septiembre. Este también pasó al fondo de la ventanilla. Se presenta un resumen que solo muestra los totales. También lo puede imprimir haciendo clic en el icono de la impresora si lo desea. Al regresar al Control Center, notará que los totales de ambos reportes aparecen en la ventanilla y coinciden. Cuando estos totales coincidan, puede ahora archivar los totales y despejar los totales del trimestre para comenzar un trimestre nuevo. El programa no le permitirá archivar a menos que los totales de estos dos reportes coincidan. Continúe con el proceso al hacer clic en el botón Archive Print Clear. Se le informa que se han archivado a 31 empleados. Seleccione OK en la ventanilla. Ahora, se imprime un reporte del expediente del archivo para que usted pueda ver que los totales están de acuerdo. Por último, después que haga clic OK, despejan los totales del trimestre. Y se le informa que puede pasar al cuarto trimestre. Ahora, ¿qué sucede si los totales de los empleados y los totales del diario de la nómina no coinciden? Hay una utilidad que se puede usar para corregir los totales de los empleados. Esta sumará todos los cheques de cada empleado y lo comparará con los totales. Si detecta un problema, corregirá a ese empleado. Si el centro de control nota que estos dos reportes no coinciden, el programa le preguntará si desea corregir los totales usando esta utilidad. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, hemos introducido un error para que usted pueda ver cómo funciona esta utilidad. Abramos de nuevo el Control Center. Al hacer clic en Payroll, y luego en Payroll Tax Reports Control Center. Ingrese el año y seleccione el trimestre. Haga clic en Preview en la sección Wage Detail Reports. Y también haga clic en Preview en la sección Payroll Journal. Notará que se abre una ventanilla y ésta le informa que los totales de ambos reportes no coinciden y de que necesita corregir los totales de los empleados. Le pregunta si desea continuar. Seleccione Yes. El programa ahora abre la utilidad de corrección Fixed Employee Totals. Automáticamente ingresa las fechas del trimestre y le informa al programa de que necesita corregir los totales del trimestre en el expediente del empleado. Entonces, seleccione OK. Los totales son corregidos. Se le instruye regresar al Control Center e imprimir los reportes de nuevo. Seleccione OK una vez más. Ahora, cierre la utilidad de corrección. Haga clic en el botón Preview bajo la sección Wage Detail Reports y también en la sección Payroll Journal. Los totales ahora coinciden. Si por alguna razón los totales de estos dos reportes aún no coincidieran aún después de usar la utilidad de corrección, quizá necesite llamar al Departamento de Asistencia de Data Tech. Una vez que haya archivado y despejado los totales del primer, segundo y tercer trimestre del año, usted puede continuar e ingresar cheques para el siguiente trimestre. Sin embargo, una vez que los totales del cuarto trimestre han sido despejados, no podrá avanzar al siguiente año financiero a menos que primero cierre el año. Este proceso se explica en el siguiente video. Gracias por ver el video.